Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al show del problema. Hoy tenemos una historia de amor hermosa y difícil. Cuando mi novio no quiere ser papá. Habíamos llegado a un acuerdo y íbamos a ser papá. Estábamos en búsqueda de nuestro bebé. Yo tengo 40 años, el tiempo se me acorta. Y con tanto amor mi novio me dice ahora no quiero ser papá. Qué difícil, ¿no? Porque en realidad hay amor. Es una historia de amor la que tenemos hoy. Febrero es el mes del amor. Muy buenas tardes a todos. Se pone el hermoso. Hola, Clarín. Hola. Laurita, ¿cómo te va? Laura, qué mujer linda eres. Así te lo voy a decir. Gracias. Pero te veo triste y te veo complicada. Estoy como muy angustiada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Acá estamos todos para oírte. Hace dos años que estoy con Beto, el amor de mi vida. Yo siempre fui sincera, siempre le dije la verdad. ¿Qué verdad? Que quiero tener un hijo. O sea, vos cuando lo conociste a Beto de entrada le dijiste, ¿sabés qué? Salgamos todo bien. Una vez que hubo amor le dijiste, yo para mí una prioridad es traer un bebé al mundo. Exactamente. Mi sueño es tener un hijo. Ay, no me llores. Ya me estás... Sí. Estás angustiada, Laura. Estoy muy angustiada. Es un tema que te duele. Sí, me duele en el alma porque lo veo distinto, lo veo raro. Siento que me está traicionando, que no me está diciendo la verdad. Porque se te hizo difícil ser mamá antes y ahora vos sentís que el tiempo se acorta. Sí, sí. Tuve... Mis dos hermanas no pudieron tener hijos y... Ay, Laurita. Y bueno. ¿Y Beto se niega? No, al principio no. Me mintió, me dijo que sí, que él quería tener un hijo conmigo. Hola, Beto. Buenas tardes. Bienvenido al show del problema. Necesitamos entender... Le dijiste a Laura, te amo. No, no. Dijeron, sí, tengamos un hijo, ¿qué pasó ahora? Claro. Si no es así... ¿Por qué marcha atrás? Yo no... A ver, esto lo hemos hablado mil veces. ¿Querés ser padre o no querés ser padre? Sí, pero cambiaron las cosas. ¿Cómo que cambiaron las cosas? ¿Y por qué? Y pasaron... Nosotros hace dos años que salimos. Por eso, y ya se lo están mintiendo. Y bueno, tú nos agarró la pandemia en el medio. Ah, pandemia, claro. No, pero la pandemia era justo un momento para tener un bebé. Sí. Nos quedamos sin laburo. Los dos. Ah, para, para. Se quedaron sin laburo. Para, Laura. No es excusa. ¿No es excusa? No es excusa. ¿Habían ahorrado? ¿Tenían un resto? ¿Cómo? ¿Tenían un resto? ¿Habían ahorrado? Exactamente. Pero se quedaron sin trabajo. Voy con el panel. Hola, Yushito. Hola, Clary. Hola a todos. Ay, qué linda Yush. A ver, me quiero ubicar en la situación. Es decir, ustedes cuando empezaron la relación decidieron que iban a tener un hijo, no se cuidaban. Entonces, para poder tener el hijo. ¿Qué pasó, Beto? Empezás... Perdón que sí, que es lo que voy a preguntar, pero empezaron a cuidarse. ¿Qué pasa? ¿Vos le cancelaste el proyecto? ¿Qué hicieron? No, 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 no. No es que yo le cancelé el proyecto. Ella me dijo que quería tener hijos. Bueno, perfecto. Está ahí todo bien. Está bien. ¿Pero qué? ¿Empezaste a usar este profiláctico? No, no. Quedamos en salir... Ah, mirá, de repente. No, no, no. Porque lo que pasa es que me marea. Porque Yushito te hizo una... No, no, te lo digo porque Yushito te hizo una pregunta concreta. Y no hay vuelta. Claro, ¿qué causa ahora sí al final? Yushito te hizo una pregunta concreta. Se responde a la pregunta. Claro, nosotros siempre nos cuidamos. Acá voy de vuelta contigo. A ver, estamos en vivo en el show del problema. Hoy a las cinco y media tenemos que ir a ver el departamento que te comenté. Es de tres ambientes. ¿Qué departamento? El departamento que te dije. Vamos a tener una habitación nosotros, el bebé. El bebé va a necesitar una habitación. ¿Qué es la habitación? Laura, ¿vos estás loca? A ver. Laura, ¿vos fuiste sola a buscar un departamento? Sí, se lo consultaste antes porque de ahí estamos en un problema. No, no, ya lo habíamos hablado en su momento y como él no me siguió, empecé yo la búsqueda. No es que no te sigo, pero estás obsesionada con eso. Está obsesionada. ¿Vos estás raro? ¿Estás viendo la película? ¿Te sentís perseguido con el tema? Pero claro, si es una película me habla de tener un pibe. Estamos en la cama me habla de tener un pibe. Si no me habla de tener un pibe. No es un pibe, es un hijo. Está como el tema recurrente. No, pero la verdad que para... No, pero vamos por parte y voy a hablar con Silvia Freire ahora. Vamos por parte. Si en las 24 horas del día, Laurita, con todo amor y respeto te lo digo, le estás diciendo a este muchacho, vamos a tener un pibe, vamos a tener un pibe, la verdad que se le baja la libido. Claro, se la baja de una. De todas maneras, Laurita, de todas maneras te entendemos y a eso vamos. Pero preguntémosle a Silvia si esas son las formas. Perfecto. Silvia. Sí, mirá, me encanta que vengas, Laura, pero quiero advertirte, nosotros no estamos acá para darte la razón. Al contrario, nos tenemos que esforzar para mostrarte aquello que no estás viendo. Lo que está bien, está bien. Somos como cirujanos estéticos, ¿viste? Si tenés una linda nariz, no nos ocupamos de eso. Nos vamos a ocupar de mostrarte lo que no está bien. Entonces yo te cuento cómo arrancaste. Hablando del amor de tu vida. Vos dijiste que era el amor de tu vida. Me mintió. No es que te mintió, querida. Él no te mintió. No te dijo, quiero tener hijos y después te dijo, yo no quiero tener hijos nunca más. No te mintió. Él te dijo, en este momento, yo lo estoy pasando mal porque tengo miedo, porque no tengo plata, porque tengo pandemia. Y vos ahí, en lugar de escucharlo y tener empatía, dijiste, no es excusa. Yo te confieso algo, si yo fuera un hombre, no querría estar con vos. ¡Ay, madre santa, Silvia, tío! ¿Por qué, Silvia? Iba a decir algo, pero voy a decir todo lo opuesto por tu cuerpo. ¿Por qué no? No hay cosa más linda que armar una familia. Es un egoísta. No, no hay cosa más linda que tener un proyecto. No hay cosa más linda que pensar en el mañana. Pensar en, no sé, en todo lo que aprendiste, Beto, en la vida. Pasárselo a alguien. No, pero por supuesto. En aprender mirando a alguien, porque te enseñan mucho los chicos. No, qué tierni que vino, Eikar. Tener el tiempo suficiente para tu mujer, para crecer como pareja. Pero eso es lo que le pido, que crezcamos como parezca primero. No, pero te falta pibe. Y pero tengamos la plata para tener un pibe. No, pero es incompleto, es incompleto, hay momento. No, es el hashtag de hoy, Beto, ya estamos en el año. El hashtag de hoy es mi deseo, SDP. Mi deseo, SDP. Mi deseo, SDP. Pero ya podés opinar, porque si el deseo, en este caso, es de Laura, es su deseo, pero no es el deseo de Beto, estamos en un conflicto, chiquito. Pero entonces le quiero preguntar a Beto, ya que él quiere esperar a tener plata, vos qué decís, Beto, ¿cuándo la vas a tener esa plata? ¿Cuánta plata? Claro, ¿cuánto estamos hablando? No, no es una cuestión de números, que tengamos, no sé, un laburo, un fijo o dos. Una estabilidad de trabajo, ¿en qué trabajan ustedes hoy? Nunca va a ser el momento. Somos delivery, somos delivery, estamos repartiendo el tiempo. Ah, haremos un poco, haremos un poco. ¿Vos también sos delivery? Un pan abajo del brazo. ¿Vos también sos delivery? Sí, somos delivery. ¿Ustedes trabajan para aplicaciones? Sí. ¿A vos te parece que podemos tener un hijo en esas condiciones? No, yo no te sé decir. No, yo no te sé decir. Gracias a Dios, cada vez hablamos más y nos va mejor. Bueno, pero pará, Laura, esto está diciendo que no quiere. Voy a hacer delivery. Yo estoy escuchando algo importante. Explícame vos cómo le pediste a Beto, supongamos que este es el momento en el que vos lo ves a Beto y es el amor de tu vida. Sí. ¿Cómo le pediste a Beto, Beto, seamos padres? Beto siempre supo desde el primer momento que mi sueño era ser mamá. Ajá. Yo creo que cualquier mujer quiere y desea eso, tener un hijo en su vientre y sentirse realizada como madre. Yo no quiero frustrarme como mujer. Capaz que me estoy confundiendo en lo que estoy diciendo, pero yo a él lo veo que está cambiando. Está bien, pero yo tengo que hacerte una pregunta que es importante. Voy con Beto. Beto, ¿vos te sentís atosigado por ella? Sí, pero totalmente. Por ejemplo. Si es lo único que pienso. Ah, lo vas a allá. Hay momentos en los que vos empezás a decirle, es ahora ya, hagamos el amor ahora. Ah, es mi día hoy. Es ahora. Pero si ya casi ni me toca. Ay, no. Es como dice... ¿Por qué no la tocas? Es como dice Yuyito. ¿Qué? No se quiere cuidar. Porque se le baja. Y nosotros no estamos para el hijo ahora. Claro. Ahora, no es que no, pero ahora. No, perdón, quiero ser delicada con la pregunta y no sé cómo hacerla y la voy a hacer como la voy a hacer. Y ya sé, la Clary ya está. El asunto sería así. Están en el momento íntimo y a vos, claro, lo tengo que decir. Antes ya hacíamos el amor en todos lados, Beto, en la cocina, en el baile. Ah, bien. Así se hace. Hola. Ahí va. Ahí hay un problema grave. Antes hacían el amor en la cocina, en el living, en el baño, bajo la ducha, en la bañera, en el balcón, al aire libre, en la terraza, no importa dónde, en el auto, en la bicicleta. ¿Hiciste el amor en la bicicleta? ¡Sí! Mirá, tomá, pavo. ¡Me encantó! Mirá lo grande, Beto, ¿eh? Esa yo no la tenía. No, no. ¿Yoyito, hiciste el amor en bicicleta? No, no, no. No, no, no. ¿Qué ideas que me van dando? Anotá, Yushin. En la bicicleta. No es fácil, no es fácil. Escuchame una cosa, pero perdón. Pero me hace que no se circular. No, no, no me hable. Déjame preguntarte. ¿Eyaculás afuera? ¡Ay, no! ¡Claridez! Se lo tengo que preguntar, se lo pregunto. Al ángulo, ¿eh? Se lo tengo que preguntar. Fue mucho, Clarice. Decímelo. Ven acá, Beto, acá. Ven, ven, ven. Ay, Clarice. Vamos, no, se lo pregunto. Para saber, mamá. Ahí, 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 Beto, ahí, ahí, Beto. ¿Sabés por qué te lo pregunté a eso? Porque yo te pregunto, te atosigas, te molestas en los momentos íntimos y por ahí vos en el momento íntimo le decís voy a acabar afuera. Ah, claro. Pero claro. Data, data dura. Yo quiero que nos cuidemos, o sea, no quiero que tomamos dudas. O sea, que afuera. Claro, hay que cuidarse. ¿No te atraigo más como una mujer? ¿Pero cómo no me vas a gustar? ¿Qué es lo que le decís? No la tocas, vení, 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 vení. Está raro, Beto. Preguntale. Está raro, Beto. Ay, ¿qué le pasa a Beto en la pregunta? Está ahí, está ahí, está ahí. Está raro, Beto. Está raro, Beto. Si vos sabés, Laura, que te amo. Decime la verdad. ¿Vos sabés la verdad? Decime la verdad, ¿no te gusta más? Pero mirá, algo me está pasando. Un momento, chicos. Algo me está pasando. Basta, 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 que están gritando los dos. No, si no, no nos oyemos. ¡Oyemos, cocheva! Muy bien. No nos oyemos. Sí. Escúchense. Oye más. Es que es un tema más. Jesús tres veces. Y la que no, 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 chicos. Hablan centroamericana. En serio, les pido, por favor. Sí. Vamos a escucharnos. Ella te está haciendo una pregunta fuerte. ¿No te gustó más? Claro que la quiero tocar. No, a ella, a ella. Claro que me gustás. ¿Y por qué entonces no hacemos el amor? ¿Por qué no te querés cuidar? ¿Por qué? ¿Y por qué no te cuidas vos? Pero tener un hijo no es una situación de una decisión de uno solo. Pero escucha, vos hace dos años me dijiste otra cosa. Pero cambió. ¿Vos sabés que mi sueño era ese? Sos un mentiroso. Pero mi amor, yo se va con el sueño de tener un hijo. O sea, en el primer año buscaron y buscaron y buscaron la posibilidad de ser padres y no llegaron a ser padres. ¡Oh, qué pena! Y hace semanas que está raro y no se ponía. ¿Tenés miedo? ¿En algún momento tuviste miedo de no poder tener hijos? Sí. ¿Se lo planteaste? Sí. ¿Y entonces consultaron a un sexólogo, consultaron a un ginecólogo, consultaron? No llegamos a eso aún. Porque él no ha querido ir. No, no quiso ir. No quiere decir, Beto. Pero hay otras posibilidades. Si no es el momento. Y no sé, podemos adoptar dentro de algunos años. Ah, eso es verdad. ¿Y por qué no? ¿Pero vos estás loco? Mi sueño es tener un hijo en mi panza, en mi vientre. ¿Vos me estás cargando? ¿Qué me estás diciendo? Pero eso hay que tener... Adoptar sería la última opción cuando tengas 50 años. Tengo 42, casi 43. No se pueden tomar esas decisiones. Vamos a preguntarle a los chicos, Guido. Un momento, escuchémonos. ¿No querés que me vaya con otro? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo querés que me vaya con otro? ¿Cómo, cómo, cómo? Pero es una re amenaza eso. No, que está bien. Ahí le está metiendo presión, ¿eh? No me toca, no me abraza, no me besa. ¿Qué es lo que le está pasando? No es cierto eso. ¿Cómo voy a creer que se vaya con otro? Pero Beto, no la besás. Pero si yo la amo, se lo digo todos los días. Pero Beto, no la besás. Hemos tenido esta discusión en casa. Pero ¿qué pasó? Que entonces ni siquiera un beso. ¿Qué no pasó? Sí, pero... ¿Qué no pasó? ¿Todo exceso? ¿Dónde está la ternura? Yo vengo con el preservativo y no quiere. ¡Apa! Es así. ¡Apa! Es así. Ahí hay un tema. Ahí hay un tema. Él viene con la idea de cuidarse y ella no quiere a los lugares. Y no. Y no. Y no. Él quiere cuidar... A los lugares. Beto quiere cuidarse de ella. Con todo lo que significa. ¡Ay! ¡Qué feo! Excusa el preservativo para cuidarse de eso. Claramente, Beto, vos no la querés tocar en este momento a Laura. ¿Cómo no la voy a tocar? No la querés tocar. ¿Cómo podés decir una cosa así? No sé si no te gusta. No sé. No sé. Pero excusa burdas y baratas, no. Pero no sé. Tiene 42 años. Bueno, chicos, yo lo veo desesperado a Beto y la veo desesperada a ella. Vamos a tratar de entenderlos a los dos. Claro. Yuyo y todo. Bueno, a ver. Le quiero preguntar a Beto, porque yo a veces escucho estos temas y hay otras opciones. Por ejemplo, si Laura, escuchame bien lo que te voy a decir. Si Laura optara por una inseminación artificial, sigue con vos en pareja, pero vos no tenés responsabilidad sobre ese embarazo, ¿lo aceptarías o no? ¡Ah, qué gran pregunta, Yuyito! ¿Lo aceptarías un hijo que no es tuyo, sino que ya lo buscó a través de inseminación artificial como otra persona? ¿Por qué tendría que esperar? ¿Lo aceptarías? No sé. Yo quiero tener un hijo con ella. No es que no. Pero es mucha responsabilidad. Pero no es el momento para vos. Y no. Y entonces, ¿cuándo sería el momento? Laura, vos te... El reloj biológico me corre. ¿Vos te acordás cuando empezamos a salir? Voy a cumplir 43 años. ¿Te quiere decir algo, Beto? ¿Te quiere decir algo, Beto? ¿Qué le ibas a decir? ¿Vos te acordás cuando empezamos a salir, Laura? ¿Te acordás cuando empezamos a salir? Sí. ¿Que teníamos ganas de viajar? Bueno, tenemos ganas de hacer cosas juntos, conocernos como pareja antes de tener un hijo. Pero lo podemos hacer después con nuestro niño. No lo pudimos hacer. Silvia Freire, hay un conflicto muy serio acá. Muy, muy. Muy serio. Porque aparte no es falta de amor. Hay amor. Lo que no estamos es en un acuerdo. Cuando ponen esto, cuando la mujer pone esto en la mesita de luz. En el tapete. Y te empieza a hablar de tu reloj biológico. Ay, es terrible. Y de que mi tiempo corre. Y de que mi hermanita no pudo quedar embarazada. Y de que mi otra hermanita perdió un bebé. Y de que la vecina de Fres... ¡Me la bajaste! ¡No! Se la secó. Es más el amor, querida. Eso no es hacer el amor. Eso es apretarlo. Es egoísmo. Ah, es presionarlo. No es apretarlo. Yo la quiero tratar de entender a ella. A ver, sacando el tema de la presión. ¿Qué te pasa a vos a nivel emocional con la idea de ser madre? ¿Qué es lo que te angustia, te asusta? ¿Podés decirlo con sinceridad? Sinceramente. ¿Miedo a la soledad? Tengo miedo a la soledad y no solo eso. Sino de no poder llegar a lograr mi sueño. Quizás sea difícil para mí y para él la relación que estamos teniendo. Puede ser que yo esté un poco ofuscada en eso. Pero yo a él lo veo muy raro. Siento que hay algo que me está mintiendo. Rari. Pero no es lo único que hay para hacer en la vida, tener un hijo. Bueno, sí. Pero hay una parte de ella que te está tratando del alma. ¿Y por qué cambiaste tanto? Esperá, no me contestes. Voy a la prueba. No me contestes. Voy con una prueba. Y esta prueba ya nos va a poder marcar un poco más. Yuyito, Guido y Silvia. ¿Qué es lo que estaría pasando acá? A ver. Mi amor. ¿Qué haces acá? ¿No tenías que estar trabajando vos? No, bueno, lo que pasa es que se me rompió la bici de nuevo. ¿Otra vez se te rompió la bici? Sí. ¿Qué es esto? ¿Vos me ves la cara de p*** a mí? Uy. ¿Qué pasó? Ah, no, no, no. Para un poquito. ¿Vos andabas con una flor debajo del brazo? ¿Qué hacías con una flor abajo del brazo? ¿Qué hacías con una flor abajo del brazo? Me estás cagando, me estás cagando. Ay, no, qué feo. Me estás mintiendo, me estás engañando. Laura, eso fue cuando nació hace dos meses. No me mientas. El hijo de mi amigo Julio. Quiero ver la prueba. Estoy con la prueba de vuelta. Ah, por favor. Estoy con la prueba de vuelta y voy del lado de Beto. Mira, Beto. Vamos a ver esta prueba, Beto. Pero son mis amigos. Y me dijiste, vamos a... ¿Por qué me dijiste que estabas trabajando entonces? Ahí voy con la prueba. Quiero verla de vuelta, Laura. Ay, por favor. La está ocultando la flor, me parece. Mi amor. Escondida la flor. ¿No tenés que estar trabajando vos? No, bueno, lo que pasa es que se me rompió la bici de nuevo. ¿Otra vez se te rompió la bici? Se le rompió la bici otra vez. Tendría que haber estado trabajando. ¿Cómo no voy a pensar que me está mintiendo? Claro, ok. Silvia Freire, ¿qué notaste ahí? Sí, no, no, no. Claramente la está ocultando, digamos. Incluso vos fijate que la mira. Él se mira la flor como diciendo, se verá. Se le hará cuenta que tengo la flor. Porque, viste, los hombres son medio... Pabos. Mi amor. No, pero Silvia, yo no sabía que ya estaba viniendo. Es una flor que está ocultando. Tenés el derecho, Beto. ¿Qué era esa flor, Beto? Tenés el derecho de contarlo. Me están dañando eso. Fue cuando nació el hijo de mis amigos. Y si nació el hijo de tus amigos, ¿por qué no la podías tener en la mano libremente? Porque estaba viniendo. Porque te daba vergüenza en la calle tener una flor a lo mejor de la verdad. Un osito, un osito le fui a comprar después. Las dos cosas le llevé. Ah, es más chulo. Es un tierno. Es un tierno. Me encanta. Es un tierno. Me encanta Beto. Es la verdad. Laura, no lo presiones tanto. Pará un poquito. Pobrecito, Beto. Yo voy a decirles otra cosa. Perdónenme. Si siguen teniendo relaciones arriba de la bicicleta, siempre se les va a romper. Perdón. Ay, no. Cuiden sus elementos de trabajo, querido. Es como si yo viniera acá con un martillo y rompo. Menos mal te aclaraste que en la bicicleta se les rompe. Yo pensé en otra cosa. ¿Se les va a romper? 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 Oiga. ¿Se les va a romper? Son dos irresponsables. Están tan obsesionadas que por ahí... Era la bici al final. Ay, por favor, no aclaremos que oscurece. No, por favor. 13.48 a la tarde. Es verdad lo que dice Yuyito. La bicicleta se rompe, mi vida. Otro lugar. Aparte, un lugar más cómodo. Me parece que es medio incómoda la bicicleta. Ay, la bici con muy caro. Es como, Beto, no sabés qué decir ya. ¿Pero por qué no? Ya no tenés excusa para demostrar que no te interesa Laura, no te interesan los proyectos, no te interesa una familia con ella, no te interesan sus sueños, no te interesa un hijo con ella, no te interesa que nosotros te acompañemos en el crecimiento, en la familia con ella. A vos no te interesa nada. O sea, sos el típico egoísta que nada más está pensando en vos. Vos sabés qué tenés que hacer. Tremendo. Es un mentiroso. Decirle a Laura en la cara, no te banco más, no me gustás más, no te quiero tocar nunca más en mi vida. No, no, no. Agarrar las cosas y tomártelas. No, yo creo que no me pasa. Le voy a preguntar. Y te vas a la chucha. ¿A dónde? Betito, te quiero hacer una pregunta. A mí me encantan los chicos. Beto, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué me tenés miedo que al llegar un bebé en la pareja en este momento por ahí se arruine la relación que todavía ustedes no se conocen lo suficiente como para tener una estabilidad y tener un hijo, estabilidad emocional, no económica? Es que la veo tan obsesionada con el tema que si piensa todo el día en el hijo, ahora que no existe... Cuando nace el bebé te pone de costado. Es verdad, es verdad. Si ahora está obsesionada, nace un bebé, lo deja de costado. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Sabes qué, Clary? Quiero saber un poco más de Beto. ¿Y de qué va a trabajar ella? Lo quiero entender a Beto. Beto, vos te sentís que a lo mejor te deprimiste porque antes tenías un trabajo próspero, que ganabas dinero. Eso pasa muchas veces, ¿eh? Y te quedás sin trabajo y entonces ya como te deprimí, bueno, es como que todo está caído. Cuando uno está deprimido, todo se le cae. Totalmente. Ah, bien. Se entiende. Y viene todo mal, Chuyito. Viene todo mal porque fíjate que, a ver, pasamos a laburar de delivery. Ok, estamos llegando a fin de mes, pero mis amigos que tuvieran el hijo... No pagamos alquiler. Gracias a Dios la buena experiencia. No pagan alquiler, ¿de quién es el departamento? Pero los dos no tienen que... Es mío. Ah, no pagan alquiler. No pagamos alquiler. Ahí ya es un montón. Eso es un montón. Pero si quieren mudar a un departamento más grande, hay que pagar más alquiler. Bueno, pero si ella alquila un departamento más grande, alquila el que tiene actualmente. Vamos a pagar el depósito. ¿Vos sabés, Laura, lo que cuestan los pañales? Yo quiero pensar... Pero vos está un problema. Un momento. Vamos a hablar con Laura. Vamos a hablar con Laura. Laura, ven. Un momento, Beto. Ahí se angustió, Beto. ¿Y qué te pagues? Está indignado. Está indignado. Espera, Laurita, escúchame y hablemos. Te escucho. Sin estar a la defensiva. Se me angustió Beto y después voy a hablar con él. Cuando vos soñás en tener un hijo, ¿soñaste en la habitación del bebé? Sí. ¿Cómo la soñaste? Y vamos a tratar de poner los colores acá en el piso que yo tengo. Vamos a ver si podemos armar algo. ¿Cómo soñaste esta habitación? Si es nene, en colores pasteles, celestes, con sus junitas. Mirá, automático. Qué bien la producción. Con sus junitas, su osito, que yo ya lo tengo. Es algo que... Sí, ya lo compré el oso. Ah, mirá. Lo tengo de recuerdo. Ay, te adoro. Era mío. ¿Era tuyo? Era mío. Sí, sí, sí. Ay, machu. Y bueno, nada. Tener todo... ¿Y si es una nena? Y si es una nena, también. Igual lo mismo, pero bueno, en otros colores. ¿Pensaste en nombres? Sí. Y un pajarito me dijo que ustedes en el primer año coquetearon con nombres. Que él también estaba de acuerdo. Los dos. Y tiró nombres. Por eso me duele, me angustio tanto, porque al principio él me planteó una cosa que hoy no lo veo. Ok, entonces vamos a preguntarle a él. Sí. ¿Qué nombre dijo Beto para una nena? Beto, baja. ¿Qué nombre dijiste para una nena cuando ustedes soñaron con esto? Julieta le había dicho. No, ¿en serio? Como Romel Julieta. Es un hombre, Julieta. ¿Y qué pasó? A mí me da realmente mucha vergüenza que estemos discutiendo esto acá, Laura, porque ya lo hemos hablado muchas veces. Pero no te entiendo, Beto. Yo siento que estás raro, que algo te pasa. Todo esto necesitás. Y bueno, de otra manera no podemos hablar. Pero, para, no te pongas mal. Me esquivás todo el tiempo. No te pongas mal. Estábamos hablando del bebé, porque vos trajiste esa preocupación. De Julieta. Entonces, te agitas rápidamente. Si era varón, ¿dijeron un nombre? Sí. Y ese nombre que dijeron, ¿quién lo dijo, vos o él? Los dos. ¿Qué nombre dijeron? Chío. Chío, italiano. Porque vos tenés antepasados italianos. Algunos, sí. ¿En serio? Mis abuelos. ¿Tus abuelos? ¿Y soñaron con llevarlo a Italia ese bebé? Bueno, queríamos viajar nosotros primero, hacer una especie de luna de miel que no tuvimos. Ahora no me lo cuentes a mí. Ahora se lo contás a ella. ¿Te acordás? Contale cómo era ese viaje. Teníamos ganas de recorrer la costa amalfitana. Queríamos pasar unos días de playa. Sí, pero eso ¿cuándo? Visitar Europa por primera vez. Como decís vos, ¿cuándo? Si estamos trabajando de delivery los dos, ¿cuándo va a suceder eso? Yo quiero que podamos conseguir un laburo mejor. Yo estoy tratando, hago todo lo que puedo. Y eso de cambio en los 50 años. Ojo, abrir los oídos, un laburo mejor. Abrir los oídos. Pero ya estamos en proyecto de eso. Pero vos no lo estás escuchando. ¿Vos te estás dando cuenta que no escuchás lo que te dice Beto, verdad? A sus lugares. Di esta posibilidad a ver si se abría el diálogo. Pero hay un lugar donde está cerrada la comunicación. Ahí. Claro, claro. Cerradísima, Yoyito. Lo que pasa es que no es un tema menor, Clarice, lo que le está pasando a Beto. Que ahora lo empiezo a entender un poco más. Un hombre que cuando empezó la relación podía hasta pensar en un viaje, en tener un hijo, en alquilar o comprar un departamento. De pronto a ese hombre se le cae el mundo, se le viene el mundo abajo y no puede abordar las mismas exigencias de ese momento. El hombre está deprimido. Mirálo cómo está. Tirado arriba de un escritorio diciendo que... Abatido. Pero hay alguien que pueda acá entender a Laura. ¿Cuál es el hashtag? El hashtag es MiDeseoSDP. No hay alguien que pueda entender a Laura y la gente opina después de lo que se hace. Tengo una prueba y voy a decirle al público lo siguiente. Yo quiero hacer esto. Lo voy a hacer, punto. Se me ocurrió. Uy, a ver. Ay. Quiero hacer que el público me diga lo siguiente. ¿Qué? A ver. No me den opiniones. Me digan Beto o Laura. Excelente. Ah, bueno. Excelente. Beto o Laura. Ese hashtag quiero. Con el hashtag MiDeseoSDP. No me den opiniones. Voy con una prueba. No nos interesa su opinión. No opina. Hoy no. Hoy Beto o Laura. Vamos a ir al lado de Beto. ¿Quién es este? Ay, no. Cackelly. ¿Laura sos vos? Soy yo. ¿Y quién es este señor Beto? Ezequiel, mi compañero de trabajo. Ah, Ezequiel. Eze salame. ¿Qué haces con ese salame? Ay, no. Ezequiel, compañero de trabajo. Eze salame, ese salame es el que me contiene todo el tiempo. Ay, no. Y que me seca las lágrimas. Es el hombro para llorar. Pero, ¿qué te va con el hombro? No te va con tu bicicleta. Fer, está con nosotros ese hombre. Vamos a presentarlo y a darle la bienvenida a Ezequiel. Clary trabaja como delivery y es compañerito de Laura. Tiene muy buena relación, yo sé. Sabe de su deseo de ser madre y la ha visto llorar muchas veces por ese tema. Considera que Beto es un pirata y mentiroso y merece quedarse solo, dice. Hola, Ezequiel. No te va. Permitime, primero le quería entregar un paquete al doctor Kat. Me dijeron que ese día del abogado, ¿puede ser? Ay, sí. Es un feliz día del abogado, pero le trajo algo al abogado. No te puedo creer. A ver. No son un chenil. Vamos. ¡Felicito! A compartir, Kar. Bravo, bravo, bravo. Lo tiene que pagar, ¿eh? Feliz día del abogado, amigo. Muchas gracias a todos. Abogado. Sí, una propina le diste, rata. ¡Oh! Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Son esos de libros. Tirale un 20. Y el nombre queda para toda la vida. Ojo cuando vayas a casa, el plano que nos da propina. Quedaste mandado al frente. Ezequiel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sos íntimo amigo acá de Laura? Soy íntimo amigo de mi compañía Laura. Somos compañeros de trabajo. Trabajamos arduamente todos los días. Con el paño de lágrimas de Laura. Exactamente. En el último tiempo, por culpa de ese señor, ella está como está. Esa mala es muy mal. Necesita tener un hijo rápidamente. ¿Qué? ¿Y vos te parece que ella lo puede obligar a tener un hijo rápidamente? No lo traté mal. No, no lo puedo obligar, pero está hace muchísimo tiempo. Se está hablando, se está poniendo de acuerdo para poder recibir a un hijo a este mundo. ¿Vos tenés algo con Laura? No, es más lindo. No, no, hasta el momento somos compañeros de trabajo. ¡Hasta el momento! Ok, ok, ok. ¿Ves? Es lo que te digo siempre. Hasta el momento. ¿Qué haces vos acá? No es simpático. No es simpático. No es simpático. Pero llegó. Laura, te quiere caer. Es obvio, te le ensasen. ¿Cómo? ¿Le quiere caer? Estás equivocado. Es más, Guido, te trajo los sándwiches. Sí, me trajo los sándwiches. También, porque es un sinvergüenza. Es un comprador. Es un comprador. Claro, es un comprador. Vamos a hacer una cosa. Es un encantador. Si esta es la realidad, si es un comprador, perdóname, Guido. Sí. No, no, perdóname. No, no, no. Perdóname. No, no, no. Muy bien, así se hace, Clarín. Toma, no, acá no. Toma, disculpame. No, porque si sos un comprador, acá tenemos que ser justos. Claro. Comete ese porque no tenés más. No, se está malinterpretando las cosas. Este señor está haciendo suposiciones. Yo soy el compañero real de Laura. ¿Y por qué te pones nervioso? No puede ni hablar, mirá, de los nervios. Me acompaño todo el tiempo. Está angustiada, está triste por esta situación que está pasando con él. Tú no me digas. Estamos todos locos. Está triste y está nerviosa, pero vos te sentís en posición de opinar sobre la vida de Beto. Y en este caso, es mi deber. Pero qué. Es tu deber. ¿Por qué? ¿Qué haces acá, flaco? Es mi deber. No tenés vergüenza. Seguramente la estás cagando con cualquiera que se le pase por encima. Por favor. No. Acusaciones cruzadas, ¿eh? ¿De verdad te parece que es para tanto? Sí, sí, sí. Ofenderlo de esa manera. Claro, por algo. Yo siento que algo me está haciendo. Sí. Yo lo siento. Pero vos tenés testigo. ¿Por qué tenés tanta desconfianza para con el supuesto amor de tu vida? Hace semanas que viene actuando totalmente distinto. Ajá. Yo de que no me quiera besar, que no quiera tocarme. ¿A vos te parece poco? Claro. Si no la quiere tocar. Perdonenme un segundo. Sigo con el caso. Le voy a dar un sanduichito a Bredetón. No. Ah, muy bien. Bien merecido, Bredi. Yo no le quiero conviar a nadie. ¿Te gusta Bredetón? Bueno. Ah, le entró de una, ¿eh? ¿Quién es la verdad? ¿Laura o Beto? Por el momento. Por el momento del lado de Beto. Ah. Sí, sí. Hizo causa de camón. Por lo menos que se coma un sanduichito a alguien que está de mi lado. Claro, porque se lo dio a Carpe porque Carpe estaba del lado de ella. Claribel, entendemos. Obvio. Entendeme, por favor. Obvio. Yo soy un amigo incondicional de ella. La tengo que apoyar en toda la de sus amigos. Ay, es un dulce de leche. Pero me gustaría saber si vos tenés alguna información que nosotros... ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no, Clarín. ¿Otra cosa querés apoyar vos? Si sos un sinvergüenza. ¿Vos decís que está enamorado de Laura? ¿Está enamorado de Laura? ¿Eso es amor? Sí, está enamorado de Laura. Un momento. Vamos a ver cómo es el encuentro entre ellos dos. Ay, por favor. ¿Qué opinamos? Voy, voy, voy. Quiero ver cómo es este toqueteo entre ese quien y el otro. Ay, qué raro ese toqueteo. Hay toqueteo, ¿eh? Escríbanos con el hashtag. Mi deseo es CDP. Ella le acaricia el casco. Ay. No entiendo. ¿Qué es esto? Se pone el casco. Ay, se lo pruebo. Están jugueteando ahí, ¿eh? Están jugueteando cascos. Bueno. Está beboteando. Sí, eso es un beboteo como loco. Es un beboteo. No, no, no. Dale, Laura, dale. Es un beboteo. Es como una especie de cariño. Mirá qué cerquita que se habla. Para mí no es un beboteo, es un cariño. A ver, Yuyito. Rari. Pero es que yo no nací ayer. Se hace la inocente. Mira. No, no, no me podés decir eso. Es el que me está aguantando. Mira, a mí me resulta muy raro que una mujer que quiere ser mamá y que te está pidiendo tener un hijo esté en un beboteo. ¿Entendés? ¿Eso qué es? A ver una cosa. Te voy a preguntar si esto fuese un beboteo de verdad, ponele. Sí, no es un beboteo. Bueno, pero si ponele que fuera un beboteo. Baja, ¿cómo beboteas vos? A ver. ¿Cómo beboteas? Cuando no estás pensando en tener un hijo. No, pero no lo podría ser. Bueno, pero haga, hacerme un beboteo tuyo, tuyo. Un beboteo para con Beto. Beto. Vení, Beto. Ay. Ay, qué linda que es. Más linda. Otro beboteo, otro beboteo. A él le gusta mucho que le haga así todo. Ay, unas cosquillitas, bebé. Listo, listo. Baja, Beto, baja, baja. Qué linda, baja. Acercate. Ay, 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 nada más. Qué lindo beboteo. Pará, que te estás beboteando, aceptalo, pará. Seguí con el beboteo. Beto, ¿te acordás de noche? Ay, sacaste una tigresa. Y ponele que cuando vos estás beboteando, si tuvieras que decirle, Beto, hacemos un hijito. Ay, no, ella está. Ay, Beto, hacemos un hijito. Betito, hacemos un hijito. Pero a ella se la bajó. Pero a mí me parece que se la bajó. Sí, ya fue. No, no, un poquito, un beboteo un poco más. Claribel, sí es otra cosa. Pero si no se me va a ir corriendo. ¿No te gusta que te bebotee así? Sí, pero no con eso. No con ese tema, claro. No con eso. Es un bajón. Sí, eso le debe decir a todas las chicas seguramente que están con él. Sí, eso es obvio. Si ni me conoces, ¿qué hablas? Por favor, vayan a esos lugares, querido. Vayan a esos lugares, Yuchito. Bueno, yo le quiero preguntar, Clarice, le quiero preguntar a Ezequiel. Me quiero poner muy seria porque es una pregunta delicada. Ay, no, qué miedo. Ezequiel, ¿vos estarías dispuesto a hacerle una donación de esperma a Laura? ¿Qué? Ah, de una. Y la hora se usa. Chicos, es un tratamiento muy fácil. ¿Estarías dispuesto a Ezequiel, sí o no, querido? Eh, por mí no hay problema. ¡No! ¿Y hacerte cargo económicamente? También, Emma. También, si ella está de acuerdo. Pero si Beto funciona. Eh, sí, Silvia Freire, de seguido. Es que Beto funciona perfectamente porque hemos tido, tendríamos que donarle algo. ¿Y qué tenemos que ayudar a este tipo? Tiene razón, Silvia. La única manera es poner una grúa porque esta se la aplasta, ¿entendéis? Es yo hablando de la moda. ¡Ella! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! Le quiero decir una cosa a Laura. Le vale que una cosa a Laura está hablando, Silvia Freire. Habla, Silvia Freire. Chicos, silencio. No nos escuchamos. Silvia. Laura, un nivel de bajeza total. Decir que yo hago las cosas porque el otro me obligó. Yo no me emborracho porque mi papá me violó. No me emborracho porque mi mamá me abandonó. No, 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 no. No me emborracho porque mi papá me abandonó. Me emborracho porque tomo alcohol, flaca. Sí, la notamos a eso. Entonces, dejáte de joder con mi botear, ¿eh? Quiero de joder. Yo no entiendo por qué Beto está angustiado, malo, se siente triste. ¿Por qué no lo entendés? No, si vos estás pidiendo tiempo. En el tiempo pueden pasar un montón de cosas. Si quieres tiempo, tomate tu tiempo. Pero compraste lo que viene. Te compraste salame con ese muchito. Bueno, salame, jamón y queso, que triple. ¿Qué quiere que haga? Lo que quiera. No, no, no. Pero báncátela si tu mujer está buscando por otro lado. Pero es una responsabilidad. Si vos no le das alegría, la alegría viene por otro lado. Acá hay problemas reales este tema del hijo. Y ese hijo que desea a Laura está separando la pareja. Exacto. Exacto. Muy bien. Es así, Clarín. Porque Laura, les guste o no les guste escucharlo, hay un reloj biológico. Porque los óvulos se van debilitando con los años y tal vez Laura ya los debe tener, perdón, Laura, bastante débiles porque sucede con la edad. Vos me entendés. Más o menos. ¿Y cómo no te voy a entender si yo escucho un montón de gente que está con este tema? Es un tema hormonal. Hoy más que nunca. Y sí, y sí. Viste que es un tema vigente. ¿Cuántos años más tendrás? ¿Un año? ¿Dos más? ¿Tres? No sé. Como máximo para... ¿Y hay que decir por qué? A ver, Fer, ¿a quién tenemos de...? ¿A quién está con nosotros del otro lado? Vamos a presentarlo a Fernando. El ex novio de Laura. Estuvieron cuatro años juntos. Siente que perdió a la mujer más importante de su vida y viene a recuperarla hoy. Está dispuesto a cumplirle su sueño. Míralo, Fernando. El show del problema se llenó de hombres. ¿Qué haces vos acá? ¿Quién es ese, Laura? Míralo, Fernando. Es la expareja de Laura. Claro. ¿Qué haces este al lado acá? Laura, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No le insultes. ¿No le insultes? No le falta ese respeto. ¿Qué es esto porque se pone tan celoso de la presencia? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Me está haciendo pasar un papel en adelante de todos. Me trae al amiguito que se le quiere levantar. Alex, vos te miraste. Chicos, acá hay un tema muy delicado, es verdad. Laura nos trae un problema, pero Laura le está enfrentando a todos hombres que tienen relaciones con ella de diferente tipo. Uno que está dispuesto a tener un hijo con ella a través de Insemio Nacional Especial como un hijo con el amiguito. La ex-mareca. Todos tipos Laura que le bajan la libre. ¿Cómo la quieren a Laura? ¿Qué hace acá Fernando? ¿Qué hace acá? Es la pregunta. ¿Qué haces acá Fernando? Yo soy el ex de Laura. Es una mujer. Yo vengo a recuperar a Laura. Venís a recuperar a Laura. ¿Por qué? La quiere recuperar. ¿Más chup? Conmigo pasaste lo mejor. No sé qué. Tuvimos muy buenos momentos. Laura, ¿vos te acordás cómo estabas cuando terminaste con él? ¿Cómo estaba Laura? ¿Cómo estaba? Estaba destrozada. ¿Por qué estaba destrozada? Porque se fue y la dejó y no le explicó nada. Ah, porque la abandonó sin explicar por qué se iba. Horrible. Y ahora viene, se hace el santo, habla de mí. ¿Quién sos? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Yo por lo menos la paso bien conmigo. Pero Fernando, ¿vos querés tener un hijo con ella? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, 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 bueno. Que dé un paso para adelante. Ezequiel es testigo de que antes no querías tener hijos. Antes no querías tener hijos, Ezequiel es. No, seguramente que no. Ella no me contó nada con respecto a eso. Así que seguramente que nunca tú. Caribel, ¿qué? Los mejores momentos. Pregúntale a ella. Pasamos de los mejores. Los mejores momentos. ¿Tú de dónde eres tú? Muy lindos momentos. ¿Tú eres venezolano o de dónde tú eres? Más o menos. Más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Tú eres el caribe como yo? Sí. Pero escuchame una cosa. Le hiciste pasar buenos momentos, pero te fuiste. Sí, pero es tan maduro. Sin explicación te fuiste. Sí, fue un error mío. Sí, me fui alejando, la fui perdiendo. Ah, se alejó de a poquito. ¿Qué te provoca ver a Fernando acá defendiéndote? Me asombra totalmente. La verdad que lo último que pensaría es que estaría Fernando acá. ¿Te gusta todavía? Sí, seguro que lo trajiste vos. Ay, tiene facha. Ay, lo que te preguntó Beto. Me trajiste para humillarme. Me fue el recuerdo de Fernando. No sé qué boca metió que ir a la mierda yo. Se calentó Beto. No, Beto, no. No, no, no quiero que te vayas. No, tenés que luchar por el amor, Beto. No, Beto. No, Beto, mira, tenés a Silvia Freire. Tenés a Silvia Freire que te está escuchando. ¿Te pone mal este chico, Fernando? Sí, vete. Y sin su caradura. Andate. No. Ay, no, no me lo eches. Andate, andate. ¿Qué es eso de...? ¿Qué es eso de...? Yo antes no quería y ahora sí quiero. ¿Qué es eso? Pero quizás el pasado era mejor. Lo que pasa es que el pasado lo está perjudicando a este chico. Pero es el que justo le va a hacer el hijo. Clarice. ¿Cómo? Ay, no. No, pero ¿quién le da a su hijo, Laura? Ella quiere con Beto. Yo voy a ir. Beto, te quiero preguntar esto. Este hombre aparece. Es el pasado de la vida de ella. Sí. Dice que pasó buenos momentos con ella. Eso dice. ¿En qué te convierte esto a vos? Ni el pasado ni el presente. Yo soy el presente. Ni el futuro. Aparte, aparte, yo pasamos buenos momentos. Antes no querías tener hijos, ahora quiero. ¿Y a vos? ¿A dónde querés ir con ella? ¿A dónde querés ir con ella? Si yo vivo con ella. No me estarías demostrando. Hago todo lo que puedo. Bueno, pero lo que Beto siente es que ha quedado como... Desplazado. Desplazado. Y humillado. Humillado. Estoy desplazado por la presencia. Pa, este chico quiere entrar de vuelta. Perdóname, Beto. Sí, por favor. Ven. Otra vez. Otra vez. Ya que vino. Perdóname, Beto. Sí que hables. ¿Y sí? ¿Tenés alguna prueba vos que yo necesite saber algo de la vida de Beto que vos vengas a traer acá? Mira, en primer lugar, yo reconozco que me equivoqué. Pero en segundo lugar, Laurita, este te está cagando. Ah, bueno, de una. Yo lo he visto. ¿Dónde lo piste? Un vecino entrar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cosas raras. Decídete, brother. Decídete. ¿Qué? ¿Cuánto? No, 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 no. Un momento. Un momento. Un momento. Un opinión del público, chicos. ¿Por qué me venís a tirar tierra? ¿Con qué de esto? ¿Por qué haces entrar en la casa de uno? Silencio, por favor. A ver si querés. ¿Cómo? ¿Cómo? Fernando, has dicho algo que es gravísimo y te quiero dar importancia. Pero espérame que la gente opinó. Sí, por favor. Escuche todo. Y ahora vamos a hablar de ese vecino. Donde vos has escuchado que Beto entra cuatro o cinco veces en la semana. Pero primero voy con la opinión de la gente. Sí, escriben con el hashtag. Mi deseo, SDP. ¿Quién te va a creer eso de la bicicleta? Decíle la verdad. Estás con otra. No la lastimes más, le dice Maga. Ay, Maga. Eso piensa Maga. Ay, sí. Tiene razón, Beto. ¿Cómo van a criarlo si no tiene trabajo? No es fácil traer un bebé al mundo, dice Rafael. Ay, Rafael tiene razón. Y sí, no es fácil, chicos. Laura es una obsesión. Nada. Ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. ¿Sabés cuál? Son vos que me trajiste mala suerte. Te vas. Te vas. No, te vas. Te vas. Afuera, Fernando. Afuera, Fernando. Ahora fue. Andá, te no trajiste nada. No, no, deja la opinión del público. Quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. Me molesta mucho la gente que está diciendo que eso, que falta el trabajo, que es importante tener un trabajo para ser padre, etcétera, etcétera. No, no hay mejor trabajo que ser padre, Beto. No, ¿sabés lo que es mejor trabajo en el mundo que ser padre? ¿Sabés lo que es la bici? Lo demás te arreglás. ¿Qué bici? ¿Qué no bici? ¿Hacer delivery? Dale. La verdad, sí, yo sé lo que es. Es muy agotador. Es verdad, es agotador. Aunque sea un laburo fijo, algo que yo me pueda agarrar de algún lado. Si, bicicleta fija, querés, no. No vas a tenerlo. Es una cosa que no voy a pasar por alto. Es verdad lo que dice Fernando, que vos te pasás en la casa de un vecino cuatro o cinco veces por día. Bueno, Fernando, dale, vení. Ah, entró con todo, ¿eh? Te encaro, te encaro. ¿Me vas a mentir? En la cara, ¿eh? Cuidado, Clarín. Alguien te está... Tómatela. Chicos, con cordura, por favor. Alguien que Beto hable, comportate, Fernando, y decime a mí, ¿dónde lo has visto entrar a Beto? Claribel. Pasame la ubicación. Entra de un vecino. Una, dos, tres, cuatro. Un vecino. Hay un varón ahí. Entra una, dos, tres. Ah, ¿qué va a ser? O sea, hay algo raro. ¿No viste salvo? Ok, señores. Laurita, si quiero... Tengo una prueba, pasca. ¿Otra más? Pácame la campana porque no se me canta. Ay, por favor. Tócame la campana. Silencio, por favor. Tócame la campana. ¿Quién eres? Dímelo. Laura, a vos te... Basta. Yo te voy a hacer un hijo. No, uno, dos, tres. Ay, mi amor, él la ama. Aplausos de pie por el amor, chicos. Mátelo. Bravo, bravo. Es hermoso. Yo te amo, yo te amo, mujer. No te quédate. Ay, con esa tonada, qué divino. Ay, no. Pero qué haces, tómate. Pero ella fue en el pasado. No haces todo. No, no. No, no. No, no. Tírate al suelo y ruégale a ella que vuelva contigo. Tírate. Tírate ahí nomás, tírate. Ay, no, 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 no. Qué lamentable que está haciendo. ¿Qué sé? Tengo una prueba. Bebé. Tengo una prueba. Laura. La producción encontró una prueba y esta prueba es fundamental. ¿La quieren ver? Ay, sí, por favor. Beto, atento. Dame la prueba. A ver. Juan, te traje el pedido. ¿Qué tal? Qué bueno que seas vos que me trajo el pedido. Y lo que pasa es que a los buenos clientes a mí me gusta tenerlos personalmente, ¿viste? Uy, pero está todo mojado. Y bueno, estuvo llenando un poquito. ¿Y no querés pasar a tomar algo caletito? Ay, no. Bueno, vení, pasó. ¿Tito? ¿Y esto? Ay, no. ¿Y esto? Ahí está. ¿Quién es? 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 Yo le reparto siempre y es re buena onda. La requerida le partí. Pará. Ese es ubicado. No, 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 no. Pero estaba lloviendo, estaba todo mojado. Ay, qué mojadito. Pero a vos te pensás que me gustan los hombres. Sí. Ay, no. A vos te pensás que me gustan los hombres. A vos te pensás que me gustan los hombres. Perdón a tocar. Ay, gente que no se da cuenta nunca. A gente, a gente. A departamento. Vos sabés cómo soy yo con los clientes. Que atiendo de buena onda. ¿A vos te gustan los hombres? No. ¿Quién es? Si entrás a la casa a tomar algo calentito. Es porque es buena onda. Siempre nos quedamos charlando. Ese día me había mojado, me dijo che. Ah, Machu. Me dijeron de pasar al departamento a tomar algo. Y no se di. Y ahora vos lo hacés con un hombre encima. Pero ¿por qué es un hombre? Justamente. Claro, un amigo puede ser. Claro. Me gusta jugar el truco. Ay, sí. Y yo qué sé si vos no lo hacés con él. ¿Vos te bañaste en la casa de ese señor, de ese vecino? ¿Te cambiaste de ropa? No, me prestó una remera para cambiar. A una ducha caliente. Me prestó una remera encima. ¿Sí, Macaradura? Estaba todo mojado. Te dio tu torso. ¿Vos sabés cómo es laburar los días con lluvia? ¿Lo vio desnudo? La bicicleta. Te cagas mojando. Dale. ¿Cuántas veces me mojé con lluvia? ¿Torniste en la cama del vecino? Ay, no, Clarín. ¿Verdando, qué es lo que escuchás vos? Y a este le gusta el choripán. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice el señor? No, no, no. No, oírame, por favor, contrólese. Y entrar un hombre a la casa de otro hombre. Una, dos, es porque le gusta algo. Ay, no. Laurita, por favor. No, no, déjate de... Claro, ¿cuántos? Vamos a decir algo. Le va a dar algo a Laurita, chicos. ¿Cuántos deliveries se pueden pedir en el día? O sea, cuatro deliveries por día se piden para que entre cuatro veces en el día. Es un montón, sí. No, no, pero no, o sea, que es un comelón que come todo el día. O sea, no estar en un tipo de eso, estar pidiendo comida, comida, algo raro. Este le gustan los hombros, no te está dando cuenta. Ay, está indignado, Fernando. No tiene razón. Pero, ¿cómo no te da vuelta? Vos estuviste conmigo dos años saliendo. ¿Vos te parece que me gustan los hombres? Por eso está raro hace rato. ¿Qué? A ver, Graciela, vos dudaste en algún momento de la relación. Yo te estoy diciendo que hace rato que lo veo raro. Ok, pero antes dudaste en algún momento de que a Beto le gustara la posibilidad de empezar a tardar. De que él podía tener inclinaciones y gustarle a los hombres. Y ahora que pienso y veo esto, yo creo que sí. ¿Estás convencida? Por algo me quiere tocar, por algo no quiere hacer el amor conmigo. Pero es una locura, ¿cómo no voy a querer hacer el amor con vos si te amo? ¿Qué le estás diciendo? Ah, bueno, vos dijiste que cuando llegas con profilácticos ella no quiere. No quiere. Ah. Bueno, pero hay un testigo que te escucha. Sí, bueno, que me quiere cagar la vida. ¿Qué sé yo? No, ¿qué sé yo? A ver, Joaquín. ¿Por qué le dije de él? 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 Cuenta aparte. Vos sos la persona que a mí me interesa, no él. Me gusta Laura. Me gusta Laura. Sí, con todo. Está muy bien lo que dice Laura. Acá tiene pretendientes de todo tipo, pero ella lo ama Beto. Muy bien, así se habla. Y lo ama Beto y el hijo lo quiere con Beto. Sí, está bien. Entonces no lo quiere con más Fernando. Pero si él no quiere hacer el amor conmigo. Perdón, perdón, es una chica fogosa. No, otro más. Es una chica fogosa. Bueno, yo le quiero contar a la gente que lo que está pasando hoy acá es tremendo. Yo dije, estamos en el mes del amor, vamos a hablar de una cosa muy tierna que es tener un hijo, pero no. Acá hay una mujer que tiene tres hombres recontra, recaliente. Ay, sí, todo para ella. Uno de los tres le va a dar un hijo. O Beto, o Fernando, o Ezequiel, o Guido Carpa. Alguno le va a dar un hijo. A alguno está dispuesto, claro. Realmente es tremendo. Yo empecé con una historia amorosa de un bebé y este señor después de... Y sí, es así, es así. La mujer necesita un hombre que la tienda, que le cariño. ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tiene razón! ¡Es un tarado! ¡Se la pasa trabajando, no sé! Cualquier cosa. ¿Cómo voy a tener un hijo si no trabajo? ¿Quién sos vos para hablar de mí? Oye, pero me tienes la noche para satisfacer a esta linda, hermosa mujer. Si a la noche estoy repartiendo... Siempre te voy. Yo lo que veo acá, no sé lo que... Ay, la mamá. Yo veo a una persona que tiene lógica lo que me dice, Beto. Tiene lógica. Tengo que tener un trabajo, tengo que salir a trabajar... Claro. ...para poder mantener un bebé y otro que como loco está dispuesto a cualquier cosa. Pero por eso es lo que hay que tener... Pero mi amor, ¿vos estás dispuesto a hacer todo en la vida por amor? Y sí, sí. Por amor, hasta se mata. ¿Vos cuando...? ¡Ay, no! ¡Hasta ahí! Ahora, contame una cosa. ¿Cómo la perdiste vos a Laura? ¿Qué hiciste para que Laura se fuera? Mira, en verdad me fui descuidando poco a poco de ella. ¿Por qué? En verdad me fui descuidando poco a poco. Y el trabajo era más... O con otras relaciones. Era más inmaduro en ese tiempo, entonces no sabía lo que es esta mujer. ¿Y qué hacías? ¿Te acostabas con otras mujeres y te ibas? No, 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 no. No sé, no sé. Salía boliche, sí, pero... Ah, te amanecí. Ah, se iba de París. A vos viniste a la Argentina de joda. Te pusiste de novio con ella y arrancaste a salir. Antes era inmaduro y ahora es re maduro que vine acá a querer recuperar más. Y bueno, pasan cosas. Y es el papelón en público. La gente cambia, tarado. La gente cambia. La gente cambia. Exacto, a vos no te gustaban los hombres, a vos no te gustan. ¿Y en qué cambiaste vos? Bueno, en el tiempo de antes me gustaba beber mucho. Ay, qué feo. Ah, son de los que le daba el trago. Sí, me daba bastante. Entonces perdía la razón, me descuidía un poco. Entonces no le daba la atención. Le gustaba la fiesta. Entonces ahora ya... ¿Le gustaba qué, Laura? Le gustaba la fiesta. Le gustaba y se le joda, claro. Ok, ok, ok. Entonces mucha bola no le dabas a Laura. Bebías, llegabas y te acostabas a dormir. Y te dabas noqueado en la cama. No, 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 eso sí. Eso nunca le faltó a ella. No, 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 no. Sí, nunca le faltó. El vidivino. Si fuera, borracho o no borracho, vos le dabas alante. Cuando ella necesitaba lo suyo, lo suyo tenía siempre. ¿O no es así? Eso es verdad. Pero no se puede decir así. ¿Eso es verdad? Sí, hay que pensar con la cabeza. Siempre cumplía, digamos. El César es lo que era el César. Eso es verdad. Si vos pedías, él daba. Él daba. Mirá vos. Ok, ok. Hay opinión de la gente, aparentemente. Sí, se lo pedía sin preservativo para tener un hijo como loca todos los días. Bueno. Bueno, en ese momento no. Porque el amor de mi vida sos vos, no te olvides. Laura, Laura. Indignado, Beto. Laura. No, le quiero pedir calma a Laura porque ahora se presentó otro tema que es la bisexualidad. Un momento. Ay, no. Estamos con el tema ahora. Se planteó la bisexualidad de Beto, Laura. Ahora sí. Vas a tener que tener un poquito de paciencia. Es verdad. Se armó la bisexualidad de Beto, ¿verdad? No, eso es un tema importante. No es un tema menor. Él es bisexual y quiere ser bisexual. Lo aplaudimos. Claro. Aplauso de pie. Hay que salir del clóset, señores. No te mientas más. Basta. ¿Qué es esto, Laura? Me trajiste acá para humillarme. Ay, que viva el amor. Me siento humillado, pero si estás bien. ¿Cómo voy a ser bisexual? A Silvia Freire lo perdimos. ¿Qué te decís? Es que la usa de pantalla Laura, no está bueno. Ay, qué feo, cara. Hacete cargo de tus cosas. Eso de dilatar la situación no tiene ningún sentido. Si Laura no te gusta y te gusta Lucho, hacete cargo y encárate a Lucho. Ay, mirá la Lucho. Y ajá a Laura en paz que está pariendo tiempo. ¿Qué te pasa, Fernando? Fernando sigue hablando solo. ¿Qué te pasa, Fer? No, lo único que puedo decir a todos ustedes... ¿Te pasa una pregunta, Fer? ¿Te pasa una pregunta? Lo que sea. ¿Por qué cuando yo te hablo te agarra como una toca de él? Ay, sí, como se le mueve la sangre en la tina. ¿No estás borracho ahora? ¿Vos bebiste antes de venir acá? Baila, baila. Con humildad y con respeto, te lo pregunto. Es como una cosa como... No, me tomo una copa de vino así, pero no... ¿Te tomaste dos vinos antes de venir acá? ¿Ves cómo mueve las manos? ¿Qué se encuentra? Dale. De almorzar, sí. Baila. Tengo prueba, tengo prueba. Ah, bueno, por fin. Tengo prueba. Ahí está prueba, ahí está prueba. No la quiero presentar, pero la tengo que presentar. Ay, qué miedo. La quiero presentar y la presento ya. La gente nos escribe con el hashtag MiDeseoSDP. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí, ya, y todo tranquilo. Bueno, espera que te quedaste un poco despeinado. Ah, claro. ¿Esto? Bueno, mañana venís. Claro, diez y media. Bueno, bueno, lo que espero. Dale, nos vemos mañana entonces. Chau, 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 chau. ¿Lo hemos visto? ¿De Manojino? ¿Vos no tenés cara? El chicharito. ¿Vos no tenés cara? ¿Qué es el chicharito? ¿Qué es el jugador de México por la camiseta que tenía? ¡Opa! ¡Ah! Por eso, qué mal pensados. ¿Te parece en serio que a mí me gustan los hombres? ¿Cómo te voy a meter los cuernos con un hombre? Tremendo. ¿Cómo te voy a meter los cuernos con un hombre? Chicharito. ¿Quieres hacer una pregunta? No, pero qué chicharito. Bueno, 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 bueno. Detengámonos acá. Detengámonos acá. Dejenme explicarle a la gente porque esto se fue de control totalmente. Acá vino Laura con el deseo de tener un hijo que Beto dijo no es el momento. Llevamos dos años de pareja, pero todavía no quiero tener hijos porque no tengo trabajo, porque se me rompió la bicicleta, porque tenemos que juntar dinero. Esto pasó hasta acá. Ese quiere ser el paño de lágrimas. Nada más que un amigo, aparentemente, que está enamorado, claro, de Laura. Pero apareció Fernando, un hijo del Caribe que está como loco, que quiere tener hijos con ella como se le dé lugar. Como cinco hijos, no le importa. Si se despista un poco, se queda dormida, Laura le hace cuatro bebés. Sí, de una. Entonces, quiero ver qué está pasando con Chuchito, con Silvia y con Guido acá. Silvia Freire. Bueno, no sé. Yo quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle una pregunta. Mirá, entre nosotras, Claribel, porque como yo no estoy en el piso, quizá me perdí la parte donde lo que el programa pretende es que este hombre se muera de un infarto. Porque todos ustedes, y te incluyo, mi querida amiga. A mí también. Están haciendo que este hombre, Beto, lo pase muy más. Ay, no, ¿en serio? Están hostigando, lo están prisionando. Ay, Beto, no, chica. No es así. Que el que él sea cada día más impotente. No. No sé qué planean. Ni siquiera sé qué planea la producción. Yo le voy a mandar un mensaje a Fabi para que me cuente por privado qué es lo que mierda pretende. No. Se enojó, Silvia. Se enojó Silvia Freire, señores, con la producción, ¿eh? No, nada que ver. Yo te juro que no. No, chicos, no. Yo no puedo tener un chico deprimido como está este muchacho. Beto, te caíste a pedazos. Para humillarme. ¿Me trajiste para humillarme? O sea. No, no, no. No, no te querés con humillar. No, no fue esto. Jamás pensé que ibas a ser un hombre. Laura, Laura. Y no sé estar con un hombre. Betito de mi alma. Beto, mírame. Beto, Beto, mírame. No quiero que te pongas mal. Vos sentís que Laura te ha expuesto de una manera cruel. No entiendo por qué está haciendo todo esto. Porque quiere un hijo. Entonces yo te pregunto a vos si vos te sentís humillada. Porque en realidad yo creo que todo esto lo está haciendo por amor. Por un amor desesperado de una mujer que ama a un hombre y que ese hombre ha dejado de hacerle el amor. Yo no lo puedo creer. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ella sabe que yo la amo. Pero mirá, me trae el salame este. ¡Tenido! No sé qué hace acá. Es el amigo. No, no lo puedo creer. ¡Basta a todos! Ahora hay otro tipo acá adentro. ¡Ay, más hombres! ¡Basta! Hola, señor. ¿Quién es usted? ¿Chicharito? ¿Qué tal? ¿Es Chicharito usted? Sí, yo soy el vecino. Hola. ¿Cómo te va? Ay, mirá qué buena onda el vecino, ¿eh? Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sabés que estás en el show del problema, ¿no? Sí, sí, sí. Lo primero que quisiera es primero probar el sanguchito de doctor Carlos. ¡Ah, mirá! ¡Muy bien! Así se habla, Chicharito. Mirálo al vecino. Es un egoísta, Carlos. No, el que está comiendo, dale. No, el huevo, 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 huevo. No toquen todos, señores. Con pasta, con pasta. No, el mismo sanguchito de dos bocas. ¿Cómo le gusta tocar, eh? Ah, se lo come, dé una. Venga. No vale. ¿Estás rico, Chicharito? Y nosotros queríamos comer. Chicharito. Espectacular. ¿Por qué no te pedís el libro otra vez? Chicharito. Escuche una cosa. Espectacular. Espera un poquito. Espectacular. Le quiero decir algo, me oye. Si usted quiere comer, vaya a comer afuera. Ah, bueno. Porque yo no tengo problema con que se coma, pero coma afuera. Lo que yo quiero tomar es muy en serio, a qué vino este hombre. Queremos saber, claro. ¿Qué es esto? Se está burlando de nosotros. Y por eso pide todo el día... ¡Aváste, váste, señora! ¡Aváste! ¡Se come el marido y encima el sanguchillo del doctor! Y pero pide mucho delivery, come todo el día. No, no, él... Es... ¿Este está mal? ¿Está mal este tipo de la cabeza? No, es buena onda, es buena onda. Pero no, yo no sé. ¿Volvió? Pide mucho delivery. No, se me caigan, se me caigan. No, no, no. No, no, no se caigan, no se caigan. No, yo soy el... Chicharito, ahora sí podemos hablar. Ya comió, ya comió. ¿A qué vino? Sino también el sanguchito del doctor. ¿A qué vino usted? Yo soy el vecino, soy cliente de Chicharito. Ah, lo llamas siempre. ¿Cliente de qué tipo? Chicharito. No, él me trae pedidos siempre. Chicharito. Soy un cliente de él. Come mucho. ¿Usted lo recibió en la casa y le prestó sus remeras? Sí, sí. ¿Porque había llovido? Sí. Contá la verdad, Chicharito. Ok. En un momento estoy pasando un mal momento, qué angustioso. Ah, sí. Me espera un segundo. Sí, sí. Me hace silencio un segundo. Sí, sí. Piense y quédese ahí un minuto, ¿eh? Cómo no. ¿Dónde salió? ¿Quién es este señor? ¿Qué sabe de él? ¿A qué sabe? Manetá, ¿eh? ¿Este? ¿Cómo? ¿Qué amante? Es el supuesto amante de Beto. Es un cliente. ¿Qué amante? ¿Qué querés ensuciar la cara? Se explica todo, ¿eh? Vaya para allá, tranquilito. Vaya ahí, mire. Allá, hacia allá. Hay una silla. Allá. Camila ahí. Ahí, ahí. Cuidado. Quédese ahí nomás. Ya estoy con usted, ¿eh? Deme un sin... ¿Pero es el amante o no es el amante? Para mí es el amante. ¿Pero por qué vos te estás tan seguro que este señor es el amante? Él le hace como cariñito, le dice palabritas, le dice, uh, uh, muy rico el sanduchito que me traíste. Tiene... ¡Ay, bueno, él! Pero yo no había escuchado que te decía, qué lindo, ojos verdes, azules. Pero, por favor. Ah, le describen los ojos. Ah, mirá. Le hace cariño. Entonces yo digo, algo está pasando. Entonces estamos hablando de la bisexualidad de Beto. ¿Qué es el chichar? Estamos hablando de la bisexualidad de Beto. Había que decirlo, sí. Guido. ¿Beto fue tu primera vez con el vecino? ¿Cómo? ¿Ya tuviste otras relaciones? No sé qué contestarte. No, no me gustan los hombres. ¿Qué querés que te diga? Es un cliente. Yo soy buena onda. Atiendo. Me ganan las propias así. Pará, ¿me estás levantando a mí? A mí no me gustan los hombres. Me estás tirando onda, Guido. ¿Me estás beboteando? Soy el único que no te llevó un sanguchito. Pero, Guido. Yo tampoco le llevé un sanguchito. Ok, ok, ok. Los respetamos lo que dice. Lo que dice Beto se respeta. Quiero hablar con Beto. Bueno, una cosa, Silvi. Le quiero decir a Laura. A Laura, al final, querida, tenés un montón de gente que te quiere hacer madre. Y vos sos la gata doña Flora. Si me la ponen grita, si me la sacan yo. ¡Ay, no! ¿Cómo estamos hoy, eh? 14.30, señores. No, pero nena, viniste acá, que querés ser madre, que querés ser madre. Te estamos apoyando. Te viene un montón de candidatos para ser madre. Y vos te enojás porque le quiere comer el sanguchito a Carpo. Basta, querida, decidí. Sin digno, Yuyito, eh. No, no puede ser. Para mí se fueron todos al carajo. Sí, chicos, hoy... Laura, vamos a hablar en serio. Yo quiero saber la verdad. Tú supones... Claro, esto es lo importante. Claro. Si es... Si vos estás dispuesta a tener una relación con una persona bisexual. Beto, decime la verdad, Beto. Beto, decime la verdad, Beto. Beto, decime la verdad. ¿Vos estás con este enano? Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Te ocurre? Laura, vení acá, Laura. ¿A lo mismo también te lo dice? Laura. Sí. Qué chicharito. Lo último que pensaba de vos es esto. ¿Y cómo no va a ser lo último si no tiene sentido lo que está planteando? ¿Cómo? Pero... No, yo quiero... Las cámaras dicen otra cosa. Ok, vamos a hacer una cosa. Las pruebas dicen otra cosa. Laura. ¿A él le crees? Cuando vos conquistaste a esta mujer, ¿con qué la conquistaste? Porque está desquiciada. Entonces tratemos de recuperarla. Hablale desde el lugar en que la conquistaste. Laura. Está perdedida. ¿Es una verdad? ¿Sos gay? ¿Cómo voy a ser gay? Y nosotros nos llevábamos bien en la cama, inclusive. ¿A vos te parece? Pero hace meses que te das raro. No le creas, Laura. No le creas. Estás obsesionada con tener un hijo. No le creas, Laura. Y yo trato de bajar los pies sobre la tierra un poquito. Te quedaba muy bien la camiseta de México, chicharito. ¡Oh! Más linda. Ahí está. ¿A vos te parece que yo tengo que soportar esto? No, eso fue tremendo. ¿Qué es la semejante mujer? Te lo está haciendo en la cara. Ari es un buen tipo, pero yo no tengo nada que ver. O sea, está barbado si hay lejos a los hombres. Laura, existe la posibilidad, Laura, sin enojarte más. Claro, de los partidos juntos de México. Quédate quieta acá, Laura. Porque no hay una cámara que te pueda agarrar. Porque te mueves para todos lados. Escuchame una cosa. ¿Hay alguna posibilidad en que vos le puedas escuchar a él? Por supuesto. Desde el amor, porque te ponés como muy histérica desde que empezó el proyecto. Pero a vos te parece que estás equivocada. Él te está ofreciendo una explicación y vos no la estás escuchando. Por favor. Hablale con el alma a esta mujer a ver si baja cuatro cambios. Mi amor, vos sabés que yo te amo. Desde que nos conocimos, siempre estuve en el bote. Lo que pasa es que, bueno, cambiaron las cosas. Y no por eso es que me gusten los hombres. Ni que, o sea, hay que pensar un poquito. Ponerle un cachito, un cachito de pausa y pensar. No sé, juntar plata, tener un laburo. Después podemos tener un hijo. Y dale. Dale, chicos. Cada uno a su lugar. Cada uno a su lugar. ¿Saben qué voy a hacer? Yo me voy con la prueba reveladora. ¡No! ¡Ay, ya está! Y me voy con la prueba reveladora. Porque es demasiado, es demasiado. Te pido la prueba reveladora. ¡Cárgamela ya! ¡Ya! ¡Cárgame esta prueba reveladora porque me agotó! Sí, yo no puedo. Una mujer nerviosa, histérica, pidiendo un hijo así. No se pide un bebé. Sí. Y no. Se pide con amor. Pobre hombre, caramba. Sí. Pobre hombre. Nos agotó a todos. A todos tenemos que escuchar. Y la verdad, Laurita, si todavía no puedes escucharte a vos misma, ¿cómo vas a escuchar a Beto? ¿Y si? Entonces tenemos un problema muy serio. ¿Se le baja la líbido a este pobre hombre? Sí, a todos. A nadie. ¿Qué técnico te puede tocar con tanto criterio? A nadie. No se puede así, un poco de calma. Ninguno. El amor te parece poco. Ahora, solamente Fernando, ¿no? Que tiene un mambo con las manos. Ay, está como al ojo, que no para. Pero acá tengo la prueba reveladora. Y voy con ella y se terminó. Prueba reveladora en tres. Prueba reveladora en tres. Prueba reveladora en tres. Prueba reveladora en dos. Prueba reveladora en dos. ¿Qué será lo que se ocultó durante todo este tiempo? ¿Ocultó Fernando una mentira y la trajo acá para hundir a Beto? Después que él hizo las cosas mal en su relación con Laura. Después que la abandonó, la usó, desapareció, hizo lo que quiso, vivió la noche como quiso. Ahora quiere una segunda oportunidad y todo lo hizo para hundir a Beto. La prueba reveladora en tres. La prueba reveladora en tres. La prueba reveladora en uno. Laura ama incondicionalmente a Beto. Laura tiene una relación oculta con Ezequiel. ¡Apa! Laura quiere algo y hay un lugar en el corazón de Laura que es sensible. ¿Y pensó en el futuro de su pareja que es Beto? ¿Qué quiere Laura? ¿Qué quiere Laura? ¿No la hemos entendido a Laura y no la pudimos ayudar? No te lo contesto. Voy a dar un consejo. Me voy con un consejo ya. Ay, Laura, te queremos ayudar, pero ha sido difícil ayudarte porque hay una parte como... Yo te adoro, ¿eh? Y te entiendo. Gracias. Quiero que seas mamá, pero hay una parte donde creo que tenemos que bajar un poco los cambios, Laura, ¿sabes? Bueno, voy con el consejo. A partir de los 25 años, el desgaste natural de las articulaciones provoca artrosis y dolores para atacar la causa que los produce Arthrostop Flex con InfraDol, el único colágeno tipo 2 súper concentrado con vitamina D, que es la principal proteína que estructura los cartílagos y se diferencia del que habitualmente encontrás, que es colágeno roto en moléculas de menor tamaño. Arthrostop Flex con InfraDol y su exclusiva tecnología conserva intacta la estructura molecular virgen de triple elicea del colágeno tipo 2, con toda su pureza y propiedades en una sola y pequeña cápsula por día. Arthrostop Flex con InfraDol, el único súper concentrado con vitamina D y Sentite Flex. Te duele la garganta, la tenés inflamada y no podés ni tragar, eso te pone molesto y no te deja dormir. Expectosan, el especialista en tos y garganta, te presenta Expectosan Garganta. El primer producto para iluminar el dolor y la inflamación de garganta de aplicación localizada sobre el foco del problema y que no mancha los dientes, Expectosan Garganta está especialmente formulado con benzocaína, gramicidina y neomicina, lo que le otorgan una poderosa y específica acción antiséptica y anestésica. Usa tu spray cuatro veces por día y olvídate de tu garganta y no te olvides, para la tos que te queda y no se va, la línea más completa de jarabes, Expectosan. Desanimado, agotado, irritable o un poco estresado, te presentamos Jenner Day Equilibrio con 500 miligramos de triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que se encuentra en los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segrear serotonina, un potente neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo la relajación que favorece al sueño. Incorporar 500 miligramos diarios de triptófano permite que el organismo pueda producir los niveles de serotonina requeridos para ayudarnos a lograr la sensación de bienestar, vitalidad y placer que necesitamos. Jenner Day Equilibrio, un comprimido diario y volvé a disfrutar de tu vida. Es de venta en farmacias o en la tienda online, formulaptienda.com.ar. Te digo una cosa, vos querés vender tus alajas, monedas de oro, relojes de marca y brillantes, joyería Star que es la mejor opción, paga realmente hasta 14 mil pesos el gramo de tus queridas joyas y si tienen buen diseño pueden hasta duplicar su precio, vayan de parte mía que son de mi total confianza. Avenida Alvear, 1551, recoleta o cotiza tus alajas al instante desde tu casa al 11-63-52-44-77. Ok, bueno, en el programa de hoy que estamos hablando de amor y de la posibilidad de tener un hijo o no tener un hijo, Laura y Beto está claro que se aman, pero hay una duda en la sexualidad de Beto. Ay, claro que la conseguí. Ay, ¿qué pasó? ¿Quién le consiguió qué? Ay, ¿a quién? Ay, ¿qué? Beto, Fernando, Laura, Ezequiel, la prueba reveladora es Play. Ay, Clarino. Mirá lo que te conseguí, solamente porque sos vos. Ay, ese me encanta, es hermosa. Pero mirá que de esto, por favor, no se tiene que enterar nadie. No, no, quedate tranquila. ¿Cómo? Le voy al corte y luego te explico qué fue lo que le consiguió y con qué propósito pasó esto que hizo ese cliente. Te pasaste, ¿eh? Te pasaste, nos mentiste a todos. Ya venimos. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad, con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. La pasta del domingo a la alegría, y el aroma a pomarol en la cocina, porque si es Molto, Molto viene. Molto. Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta con eso del problema. La situación es muy complicada, la situación es muy tensa entre Beto. Beto está dolido, verdaderamente está triste, está mal. Laura también está muy mal, está angustiada, porque salieron cosas a la luz que no sé si son verdad, que hay como una cosa entera de juicio, que es medio rara, y la verdad es que esta pareja yo no sé si se va a poder recomponer. Vino con el deseo de ser papás, ella quiere ser madre, y esto hay una cosa oculta atrás, pero antes de contarte toda la verdad, vamos con unos consejitos, y ya te repito la prueba reveladora. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andá a lo seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo, los dos productos más exitosos del mercado, ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontaje de piojos y liendres. El rojo los elimina en una sola aplicación, y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro. Con el azul los piojos ni se acercan, una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo, y es el único que rinde realmente hasta dos veces. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay, o en la tienda online, formulaptienda.com.ar. ¿Y vos sabés qué son los calambres? ¿Qué son? Son espamos musculares involuntarios que en general se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Tanto los que llevan una vida más sedentaria como los que son más activos deportivamente, pueden sentirlos a menudo, por eso No Dolerite presenta No Dolerte Calambrex sin azúcar. Una exclusiva fórmula con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E que te ofrece todos los días el complemento que necesitas para no sufrirlos. Los preparás como un rico jugo y vienen sobrecitos que podés comprar de a uno. Es de venta en farmacias o en formulaptienda.com.ar. Y el año empieza mejor con un colchón Canon. ¡Ay, sí! Elegí el modelo ideal para vos, suave, firme, extra firme, king o queen. Siempre hay un Canon para descansar y disfrutar. Canon, el colchón más elegido y querido del país. Mirá. Febrero en Aquafan. No te pierdas la promo 3x2 de martes a viernes y además podés pagar con crédito previaje. Aquafan, mirá. Aquafan, el parque acuático más divertido de Buenos Aires. Vení con tu familia a empaparte de diversión. Te esperamos de martes a domingos y feriados desde las 11. Comprá tu pasaporte ahora en www.aquafan.com.ar ¿Qué será lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que entregaron? ¿Por qué lo entregaron? Hay una relación entre Ezequiel y Laura. Beto finalmente es un hombre lastimado a que no le fueron fiel. ¿Vinieron a pedir un hijo? Y Beto recibió cuernos de sorpresa. ¡Apa! Ezequiel, ¿hay algo que quieras decir? Creo que yo no soy el indicado para decirlo. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, calladito. Míralo. ¿Quieren volver a verlo? Y sí, ¿no? Vamos a refrescar la memoria. Dice... ¡Prueba reveladora! ¡Play! Mirá lo que te conseguí. Solamente porque sos vos. Ay, ese me encanta. Es hermosa. Pero mirá que de esto, por favor, no se tiene que enterar nadie. No, no. Tranquila. Ok. ¿Qué pasó, Beto? Yo sabía. Yo sabía. Ay, ¿qué? Yo sabía que te quería caer. No, no le entendré nada. ¿Querés explicarnos qué es lo que le entregaron? Me estoy aquí, no me levanto. ¿Sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba buscando una bicicleta para regalártela. ¿A mí? Y él me estaba ayudando. ¡Oh, macho! Él me estaba encargado de subirla. Para que trabajemos, para conseguir más plata. Para que no tengamos más estos problemas. ¿Todo esto es por una bicicleta? Sí, es para buscarle bienestar. Ezequiel, ¿vos fuiste a ayudarle a comprar una bicicleta? Exactamente, sí, sí. ¿Para regalarle a Beto? Para que pueda trabajar bien y pueda ayudarle. Podemos hacer bienestar. Es un divino. Es un acto de amor. Es un acto de amor. Esa es la realidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Pero me dice amor! Y claro. ¡Pero tengo otra prueba reveladora! ¿Hay más? Tengo otra prueba reveladora. Mucho amor por parte de Laura. Sí. Un hermoso regalo para reconciliarse en el trabajo, en el amor. Ay, sí, qué lindo. Para reconciliarse con Beto, ayudarlo en su trabajo, para que la vida mejore. Lo cual claramente indica que Laura quiere lo mejor para Beto. Pero Beto, ¿quiere lo mejor para Laura? Parece que no. Beto realmente vino acá siendo honesto, diciendo lo que siente de verdad, la ama de verdad. ¿O hay algo oculto detrás de las palabras de Beto? ¿Algo que ponga en riesgo para siempre esta relación? Y se rompa y se destroce todo. ¿Vos querés decir algo antes de que yo muestre esta prueba, Beto? Sí, que yo no tengo nada con Ariel. Es una locura. Beto, que no creas. ¿Cómo estás cagando con él? Que se la juegue. Me estás cagando con él. Fernando, ¿vos querés decir algo antes de que yo muestre esto, Fernando? Yo lo único que te puedo decir es que yo amo a esta mujer y... ¡Ay, es un tierri! La verdad, Laura, vos tenés enamorado a dos hombres y tenés un gran amigo acá. Tenés un enorme amigo. Excelente amigo. Y tenés dos hombres que te aman aparentemente. De Beto no sé. Beto no sé, la verdad. De Beto no sé. Fernando te ama. No sé si es la mejor opción. Yo también te amo, Laura. Pero yo tengo una prueba reveladora, Beto. Y se terminó, Beto. No te quiero ir más. Se terminó. Prueba reveladora en Terren. ¡Ay! Prueba reveladora en dos. ¡Prepárate, prepárate, prepárate, Danger! ¡Danger, Danger! Prueba reveladora en uno. ¡En uno! Bueno, Ariel es el responsable de que se rompan las relaciones. De pena. ¿Quién mintió? Beto la ama de verdad. Beto la engaña. Beto es infiel. Es algo, sabe. Beto quiere una mejor vida para ella. Puede ser. Laura. Sí, Laura. ¿Podrá entender lo que le pasa a Beto? Laura, pues, sabrá y podrá aceptar y soportar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es Beto? ¿Beto es Betito? Ajá. ¿O Beto es el chicharito? Ajá. ¿Tiene doble personalidad, Beto? Sí. ¿Tiene doble personalidad, Beto, 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 todo lo que dice. Si detrás de lo que yo voy a mostrar y vos te enterás, ¿no lo querés matar a este hombre o amar? No sé qué vamos a hacer. No sé. La prueba reveladora que te hará amarlo o detestarlo es la siguiente. ¡Va! ¡A ver! ¡Qué otro espectacular! Gracias, Ali. Tenés unas manos increíbles. ¡Ay! Lo que sí te voy a pagar un poco más de lo acordado. ¿Por qué te toca tanto, Beto? Porque además sos un divino, mi chicharito. ¡Ay, qué bien! ¿Por qué lo toca tanto? ¡Cuánto cariño, no! ¿Le podés explicar, Beto? ¡Toquetón! ¿Por qué te toca tanto, Beto? Porque en realidad lo que yo estaba... Encima te pagas. ¡No, la agua! ¡Tremendo! ¡No, no! ¡No, no! Lo que estaba haciendo era ir a pintar a la casa de Ariel. Un momento que no lo oigo a Beto. ¿Te pagan por qué? Yo iba a pintar. Estaba tratando de esfumar un mango más para poder hacer la habitación del chico. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Vencime! 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 ¡No podemos más de amor! Estaba guardando dinero para la habitación del bebé. ¡No podía! ¡Un genio! ¡Ay, se emocionó Laura! No puede más. ¡Ay, Laura, ven! ¡Es un dulce! ¡Laura, ven! ¡Tanto dolor, Beto, ven! ¡Tanto dolor para tanto amor! No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Viste lo que estaba haciendo ese hombre? ¡Ay, al final es machu! ¿Por qué estabas haciendo eso por mí? ¡Claro que sí, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor, realmente! Obvio, pero por supuesto. ¡Ay, Beto! ¡Ay, Beto, te amamos también! ¡Ay, lo queremos todas, Beto! ¡Es hermoso, Betito! ¿Te podés casar con las dos? No, con ella. ¡No, con las tres! ¡Con las tres! ¡Yo quito también quieres! ¡No, yo quiero! ¡Lo amamos! ¡Eres lo más! ¡Lo amamos todas! Hice todo lo posible para que llegue a la presión. Vayan al medio. Así ustedes dos, en ese amor alucinante que nos han demostrado, se quedan para siempre. ¡Canta amor, por favor! El otro grita que la ama, Clarín. ¡Es amor, sí! ¡Claro que yo también te amo! ¡Fernando, ven! No, chicos, nos vemos mañana a las 13.30. Te quiero comentar, Fernando, que no tenés posibilidad. Buscate una caribeña o buscate otra argentina. ¡Chao, bubá! ¡Chao, a su casa! Bueno, eso ha sido eso del problema. ¡Amor es amor! ¡Miren lo que es eso! ¡Ay, triunfó el amor! ¡Amor es amor! Hasta mañana con una historia contundente. ¡Chao, panel de mi alma!